... Creo que fue la última vez que el profe Atilio San Julián pisaba el Club Gimnasia. Agosto de 2019 inauguraban el piso de la cancha de básquet que lleva su nombre. Acá en 100% Pergamino, grandes momentos en nuestra cámara. Junto al gran profe eterno Atilio San Julián. Chau, profe. Chau, querido. Saludos a los hermanos, che. Bueno. Al viejo Camilo. A Carly. Saludos a Carlito. A Carly. Chau. Chau. La gloria del desierto. Se llama Atilio San Julián. Y me enseñó, aparte de jugar al bácter. A ser buena persona. Sí. Porque te lo harán dicho todos, ¿no? No. No es lo que yo me he propuesto. Ah. Me propuso siempre eso. Bueno, va a haber un recuerdo hoy para alguien que vos trajiste a Pergamino. Sí. Para el querido Basilio González. Para él. Qué gran amigo. Bueno, pase Atilio. Chau, querido. Ya en otro momento vamos a hablar. Carlito. Oh, bueno. Hace a nieve que yo lo veo. Y a Nani. Y a Nani. A Nani no. A Nani no. A Nani no lo he visto. Este, alguna vez por ahí. Pero, este. Bueno, vas a ver cada tanto. Pero a Carlito hace rato. Me enteré de casualidad que se me había recibido de abogado. Un recuerdo para Basilio. Porque tuve tanto tiempo con él. Lo conocí hace 61 años. Fui un compañero en el Instituto de Educación Física. Y bueno, después nos perdimos porque a él tocaba servicio militar y yo empezaba a trabajar. Pero después tuve la gran suerte de encontrarlo y traerlo a Pergamino. Seguimos trabajando juntos cada vez que alguno de los dos, junto con Walter, teníamos una labor a regresar en Pergamino. Pero, no por casualidad nos juntábamos. Porque nos entendíamos sin ponerlos de acuerdo. Sabían los dos lo que querían. Que tiene que ver con lo que me dijiste al principio. Claro. A ser buenas personas. Claro. Si a eso le agregás de que Marcela, la hija que estuvo en el accidente y falleció, era hija de la mía. La hija de él. No sé la edad que tendría hoy, pero, bueno, fue una de las cosas que a mí me tocó muy, muy, muy fuertemente. Bueno, espero que desde el cielo nos bendiga. Seguramente va a estar presente en esta noche. Yo me imagino. Vamos a estar como un agente. Sí, sí, como un agente. Gracias a ti. No, por favor. No, no, Juan, anda muy bien. Sí, porque el cliente no simplemente se dedica a la parte de abajo. Esa es la idea que tiene muy en cuenta y esté trabajando en cosas que debe ser de una autoridad. Lamentablemente, Brasilio González decía siempre que los jueces dirigen de la cintura para arriba. Yo siempre lo decía él, así. Y ahora, no, ahora tienen los movimientos que son de arriba y de abajo. Porque alguna vez yo saqué un pequeño Ruffini, creo que lo hacía, Ruffini que tenia consultorio. El hijo. Yo le decía que nadie se preocupa por pasar bien la pelota. Es que no hay pasadores. Hoy en el básquetbol de hoy no hay pasadores. No hay un Jorge Ferreira, no hay un Lechugo García Calderón. Mamma mia, vos lo viste. No, no lo vi a Lechugo, no lo vi, pero yo jugué con Jorge y a usted le dije Jorge. Usted le dijo Jorge. Acuérdense que pasador que era Jorge. Tan áspero los dos, tan áspero. Para mí fue el mejor pasador que vi en Pergamino. Hagamos un stop ahí. ¿Quién fue el mejor pasador que vi en Pergamino, a Tim y a San Julián? Rufolfo García Calderón. Bueno, yo en esa época no la viví, pero para mí fue Jorge Ferreira. Pasador, ¿eh? Pasador, pasador. Y además era... con mucho lujo lo hacía Jorge. Él siempre le hacía una cosa anterior para... ¿Algún pirulete? Sí, sí. Sí, 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 sí. Este... Rufo, usted recién nombró, recién nombró Basilio González. Él me contó en la cancha de Comu, en su cancha de Comu, que usted fue responsable de que le escribiese en Pergamino. Sí, señor. Rufo, ¿está malo? 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 Este... Rufo, ¿está malo? No, 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 no. No puede, no puede, no, no, no. La agencia de Porto, que inauguraba la pileta. Claro, porque él viene a Sport. Sí, sí. Ahí hacen los tres mil y viene a Sport. Sí, claro. Cuando Sport inauguraba la pileta, necesitaban a alguien que se hiciera cargo, porque no es fácil trabajar un bien en pileta. Y ahora, bueno, me llaman los guardavidas a quemar, hay que tenerlo. Y bueno, yo fui a Buenos Aires a ver a quién podía haber de los que habían sido compañeros míos o, bueno, compañeros difíciles, pero los que habían estado en segundo o en primera, ¿no? me llaman, este, para decirles que tenía interés de venir. Y ya me volvía sin conocer a nadie, sin conocer a nadie, va. Y salgo por una salida que, este, por un lugar que estaba prohibido, porque era la salida de los vehículos. Y le encuentro a Basilio charlando con, claro, él había hecho servicio militar dos años. Ah, Marina. Ah, Marina. Entonces, este, él casi quedó un poquito atrás mío, porque él estaba en primero cuando yo estaba en tercero. que ya más recibía. Y trabajé mucho con Basilio, estando desde el primer año. Este, por responsa de esas cosas. Y bueno, y se vino por acá y arregló con Sport. Ah, claro. Eso es la... Después rompe con Sport y se va a comer. Bueno, eso... Sí. Sí, lo lo ha contado acá. Sí, sí, sí. Pero lo ha contado acá, ha dado, no todos los detalles, pero como era Basilio, ¿no? Se animó a... Ah. A su estilo, a su estilo. Pero bueno, acá está el responsable de que en Pergamino tuviéramos otro profesor, aparte de Atilio. Referentes. 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 Para mí los referentes son... Bueno, Atilio, primero. Walter Rauch. Y si usted me dice a mí, los pocos que soy... Ah, usted fue el culpable de eso. Sí. Walter Rauch, Basilio y uno que no es profesor, que para mí también es muy referente... Lucas. Lucas León, Lucas León. Una persona excelente. Y agregado, Quique Álvarez. Ah, yo no... Claro, yo no vivía porque Quique Álvarez. Quique Álvarez se adaptó fantástico al grupo. Yo actualmente siempre digo lo mismo. Hubo un gran cambio con la llegada de los cuatro o cinco primeros que fueron, que eran títulos nacionales. Porque antes, me perdonen, pero por ejemplo, Lucas, pero Lucas muy bien. Sí. Pero había algunos que no tenían ni idea. En este club, los chicos de diez años jugaban junto con los de cuatro. Claro. Sí. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad, en serio. Y no te digo, uno a lo mejor de quince años que jugaba con los de diez o diez años. Y bueno, pero se fue mejorando despacito, sin apurarnos. En el quinto año, quinto o sexto año, yo empecé solo acá. No había más nadie. ¿Años? ¿Se puede decir? En 1954. El único profesor que estaba acá a cargo de todo. Nacional. Estaba a cargo de todo. ¿Usted fue alumno de profesor? Sí, de secundaria. Bueno. ¿Se ha parado acá y se ha quedado? Yo era de Sirio. Pero tengo un gran respeto. El otro día lo saludé en la peatonal. ¿Se acuerda? Que le dije quién era porque no se acordaba. Ahí en San Nicolás y Mitre. Sí, pero lo saludan todos los programas. Por supuesto. Bueno, pero querés que te diga una cosa? Y esto... Entraron tres profesores, ninguno se paró salvado. Me hace acordar algo de Batistuta, que lo escuché la semana pasada. Pero los pibes ahora lo saben a lo mejor. Y usted, Chocolate y La ETA, tiene como la obligación de parar a los profesores de acá. Espere acá y les cuenta el gimnasio que está arriba, que están entrando los pibes. Lleva el nombre del señor. Bueno. Hay que enseñarles, hay que enseñarles una cosa. Hay que enseñarles una cosa. Con paciencia hay que enseñarles. Hablá vos o no yo. Hablo yo. No, hablá vos, hablá vos. El otro día Batistuta contó una anécdota. Cuando entra el mundial de Rusia, entró al vestuario, qué se yo, lo había mandado a Lapa. No, no le dio bola nada. Y más de la mitad de los pibes, ellos los conocían. Batistuta. ¿Entendés? Y bueno, por eso te digo, recién entraron tres profesores y ninguno los saludó. Y hay que enseñarles. Y hay que enseñarles la historia. No, que no me saluden a mí. No, no, no. Pero estoy hablando. Porque usted tiene historia, profe. Yo tuve seis años ahora, seis, siete años en el Sport. ¿Eh? Todos los chicos que entran en el club, sobre todo a Pacalo, y conmigo han ocurrido también, saludan. Y se van y saludan. Es un trabajo que ha hecho Pacalo en el Sport. Y es muy bueno. Es muy bueno eso de que saluden. Profe, antes de decir algo más del básquet, o del club, o del pregamino, del deporte. Mira a sus alumnos ahí. Dígale algo. Dígale algo. Dígale algo. Profe. La camada de ustedes fue única. Sí. Yo iba con Rauch. La verdad que allá arriba. Sí. No, porque fuimos los primeros. Alfredo Roca lo atendía en el banco. Qué señor. Qué educado. Iba con Cacho Taquiotti siempre. Andaba siempre junto. ¿Se ve? Y yo lo atendía en el banco. Y era un placer atenderlo. Se lo juro. Sí, sí. Un tipo educado, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy viniendo demasiado seguido. ¿Qué? Me parece barba. A ver cómo no venía de Ciudad porque tenías una maniña. Encantado de la vida. Algo lo puedo enseñar. Algo lo puedo enseñar. Algo lo puedo enseñar. Algo lo... Antes que yo vinía con la cámara, estaba hablando de los fundamentos de la época vieja del ariño del básquetbol y de la época ahora del básquetbol. Es decir, que ahora es correr, 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 correr A eso vamos a ir ahora. Yo estoy muy contento. Sobre todo haber venido a esta ciudad 700 y pico kilómetros de distancia La gente que me recibió Me recibió siempre muy bien No he tenido, gracias a Dios, ningún problema Así que, bueno, lo único que puedo es Agradecerlo grandemente a la ciudad Y al club que en un principio me... Hay algunos aspectos que los años son los que mandan Yo tengo 88 años Así que es muy difícil recordar los nombres Yo voy por la calle con mi señora Y me vienen de saludar y yo los saludo Y con tanta familia que me da vergüenza preguntarle quién es Y mi señora me dice, ¿Quién es? No sé quién es No sé quién es Creo que he hecho lo normal Pero en este país Al que devuelve una cartera Parece normal De dar un premio Porque no... Consideran que no es normal Bueno, profe, gracias por tanto Un saludo grande para Carlitos Bueno Este... ¿No has jugado el carter? Ah, muy bueno Muy prolijo Muy prolijo Este... ¿Carlitos de Valle? ¿Y Nani? ¡Qué comedor! Ese era comedor, no era comedor El vasque de ayer ¿Está viendo vasque ahora? ¿El vasque de hoy lo está viendo? Únicamente televisión Todavía no he visto Hola, ¿cómo les va? Yo estuve con problemas de salud Casi todo el año Cusaba Y recién ahora estoy empezando a caminar No podía caminar Me cuenta, a mí me tiene al tanto De cómo está usted Y le pregunto siempre Pelusa Crimin Ah, sí Ah, nos encontró a casa Hola, ¿qué tal? Este... Él me lo trajo un día A un amigo A un amigo Mío De él Que está en San Nicolás Me contó El Sandy Ambianchi Este... Gran pibe Gran pibe Bueno, así que el vasque de hoy es muy físico Lo ves muy físico Sí, pero no sé si lo emplean bien No sé si lo emplean bien No hay para hablar Pero... Muchísimo Bueno, ya lo vamos a encontrar para hablar En el bar o en su casa ahí Le voy a cerrar la pelusa Y charlamos Porque ahí es mucho Hola, ¿qué tal? Bueno, chau, profe Chau Salud a papá Bueno Bueno, Atilio Se está por reinaugurar El Atilio Sanchuliano en el Club de Gimnasia ¿Sabías? Sí, ya estaba al tanto de la labor que iban a realizar Me parece perfecto ¿Y qué significa para vos? Que ese estadio lleve tu nombre ¿Te acordás el día que te dijeron Atilio, este lugar se tiene que llamar? No Porque yo no tenía conocimiento de que le iban a poner ese nombre ¿Fue una sorpresa? Fue una sorpresa Hasta la noche anterior que estuvimos trabajando Yo intenté subir al gimnasio para ver cómo andaba todo Y me dijeron que estaba cerrada la cortina del gimnasio Esa cortina no se cierra nunca Que uno termina por abrazarse al mismo Y tener la posibilidad que tiene en este momento De que cuando no anda más Hay que cambiarlo Se inauguró en el mes de noviembre del año 1954 Con una clase de gimnasia de los socios mayores Eran como 50 y pico de viejitos que asistieron a la clase Porque ha sido un ida y vuelta con los alumnos Con la gente del club Usted le ha dado mucho Y también Ha recibido mucho Y sigue recibiendo el cariño de la gente Un saludo muy grande A todos los que tuvieron La suerte De poder tener un club como Gimnasia Decirle a todos Muchísimas gracias Gracias a usted profe Por tanto Bueno Y acá Atilio La compañera Eterna La compañera eterna De 63 años 63 años De casada Y con novio 70 Muy bien ¿Dónde se conocieron? En Bahía Blanca En Bahía Blanca ¿Se era profesor o era? No No Todavía no Yo estaba en 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 Quinto año De secundario Y se Ciencia económica Bueno ¿Cómo? En el comercial Ciencia económica Bueno Pero es ciencia económica Este Bueno Así es Siempre Los 70 años así ¿No? Está bien Nos cruzábamos Yo para ir a la escuela De comercio Me cruzaba Este Con ella Que iba A la escuela No normal Y bueno Y alguna vez Este Yo lo callé Que va a ser Surgió Surgió Este La La necesidad De hablar Acercarse ¿Qué le habrá dicho? ¿Se acuerdan? No ¿Cómo fue acercamiento? Sí ¿Cómo no te acordás? ¿Cuáles fueron las primeras palabras? No, no, no No lo digo ¿No? No Fue una invitación Ah, bien Bien Yo, cara Ah, sí Sí, así fue ella Sí Le invité a un festival Porque en esa época Al baile Se hacían las fiestas De los clubes colegiales Ah, bien Entonces yo lo invité Muy bien ¿Quiere ir a bailar conmigo Señora Tilio? ¿Así le dijo? No Eso es lo difícil Me agarraba la suegra No, la verdad Que hemos pasado unos años Muy bueno Y eso que fueron Este Dos años Eh No Tres años en Buenos Aires Este Dos en Pergamino Y era la época En que Llamábamos por teléfono Ah, sí Con el teléfono de la manijita Hay dos horas de demora Tres horas de demora Para poder hablar Claro Y una carta de Buenos Aires Bahía Duraba 15 días Pero cómo abría uno La carta Con que es gana Supongo, ¿no? La disfrutaba La leía Ahora con un teléfono Ah, sí Y nos comunicamos Con cualquiera Que está en Europa El otro día Mi nieto de Japón Ta, ta, ta Dice Yo también voy ¿Cómo? ¿Viste? Antes le digo en el arte 15 días tardaba una carta De Buenos Aires Bahía Blanca Y el teléfono De un desastre El teléfono De un desastre ¿Y le gustó la idea De venir a Pergamino A usted? ¿O le costó? No, no No, porque yo me lo seguía Como que yo lo quería mucho No, bien Entonces, este Lo sé Muy bien ¿Le gustó Pergamino de entrada? Sí, sí, sí Y eso que de entrada Una noche ¿Cuántos partidos de básquet me vi? 18 No, no 18 en una semana Y no conocía el básquet para nada Lo único que sabía Era cuando entraba la pelota ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí, jugaba la pelota al sexto Y bueno, la acompañaba Pero supongo también Que por el motivo De ser profesor Muchas horas Ha estado por ahí ausente De la casa La mayoría Oh, la mayoría Yo estaba Yo empezaba a trabajar En la escuela A las 8 de la mañana Y terminaba a las 12 A las 2 de la tarde Tenía clase En el colegio nacional O en el industrial Y terminaba Y si por ahí Me quedaba en un minutito La pasada tomaba algo Hasta a veces Las 12 12 y media Si el festejo De la primera Era Digamos Positivo Porque nosotros Nos festejábamos Hasta los partidos Que linda Que linda época Que linda época Que linda Pero usted llegaba A cualquier hora Pero sabía Que acá en casa Estaba Ah, seguro Todo eso que hizo A lo mejor Lo hubiese hecho Pero hubiese sido Más difícil Sin La mujer al lado Ah, seguro Ah, seguro Y aparte Viajaba a Sarmiento Y a Recife A Sarmiento Me levantaba A las 4 y media De la mañana Y volvía Y almorzaba algo Y a trabajar Con la escuela No, yo Fue un loco ¿Fue motivo Alguna vez De alguna discusión? Estas pocas horas En casa Nunca Nunca Si hemos tenido Alguna discusión Ha sido por alguna De las chicas Alguna pavada Pero no por ese tema Y no Nada de estar enojado Yo no aguantaba Yo si me enojaba ahora A la noche Ya estaba No, nunca Nunca, nunca ¿Por ese tema Nunca? No No, no No Hemos tenido Una relación Muy sana No, digo porque Hay parejas por ahí Que el hombre Sale de casa Trabaja mucho La mujer también Trabaja dentro de casa Pero por ahí Se ausenta Y las chicas Nos dicen a nosotras Bueno, ¿cómo hicieron Para hacer tantas? Y paciencia Quererse Respetarse los dos Aparte Nosotros Estábamos solos acá No teníamos familia Ni de parte mía Ni de parte de ti Además Cuando empezamos a trabajar Ella tuvo que Borrarse Porque estaba En Bahía Blanca Dando Este Clases Entonces Cuando hace caso Yo le propuse Vos Ocupate de la casa Y de la familia Cuando venga Que de lo demás Me hago cargo Yo Así que Eso Eso ayudó Lástima que después De los 50 años Me querían mandar A trabajar Y yo le dije Si me mantuviste Hasta ahora Va a ser Y ya tenemos 88 y 87 Y siguen Enamorados Por lo que veo Como el primer día ¿O no? Si, si No Este ¿Qué va a ser? ¿Sabes lo que? Hemos tenido un matrimonio muy Y la familia también muy buena Este Nos han respetado mucho Hemos tenido mucho Si Hemos tenido mucha suerte con la familia Porque han sido todos 10 puntos Y siguen siendo Yo tengo Yo tengo La satisfacción De decir De que Los integrantes De 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 Comisión directiva O cualquier otro dirigente Este Terminó siendo amigo No 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 me gustaría Resaltar ninguno Porque La verdad que Ahora no queda mal con nadie Claro Porque son muchos aparte Sí No Pero hay Hay cuatro que Sobresalen Y Tenemos una En este La señora de uno Pepe Pérez Ruiz Pérez Ruiz Este Que es Viene Día por medio Día por medio A charlar A estar Sí Sí Una historia de amor Acá De Bahía a Buenos Aires Y al Pergamino Sin escala A ti y la señora Nos vamos con un abrazo De ustedes Chao ¿Hay algún secreto Para Para poder estar Toda la vida Con Saber tolerarse Saber tolerarse Ahora lo guardo Me lo que pasa Es que yo estoy muy acostumbrado A hacer algo siempre Y en este momento No hago nada No hago nada Nada Ahora estoy empezando A hacer algo Para el centenario Este Y lo tengo que escribir Porque si no me olvide Tengo un cuadernito ahí Que Este Bueno Basta Dejate de hablar Ya lo he hablado Mucho Chao chicos Chao Chao Bueno a mi me emociona Me emociona mucho Porque mi abuelo Es un orgullo Que todo el mundo La persona con la que te cruzas Tiene palabras Palabras lindas de él Y a veces me gustaría Ser aunque sea la mitad De lo que es mi abuelo Para mi es un orgullo Y una felicidad Que Que él viva Homenajes en vida Que pueda ver Los frutos De lo que él hizo Durante toda su vida Bueno El saludo constante De la gente Es un homenaje constante Hacia él En vida Porque Lo verás Donde va El abrazo El cariño De sus ex alumnos Siempre Siempre Nos reímos Porque Cada vez que salimos Con el abuelo a la calle Sabemos que Vamos a tardar Sí Mucho Mucho tiempo Porque en una cuadra Probablemente Lo pare mucha gente Lo mismo cuando vamos Al terraplén Así que nada Para mí es un orgullo Tener el abuelo que tengo Y la abuela también Que lo acompaña siempre Y la abuela, sí Y la abuela también Y la abuela también Y la abuela también Gracias por ver el video.